me avisan si están pudiendo ver el slide y me están pudiendo escuchar por favor si profesor si profesor si profesor cualquier 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 corrección que llegamos a tomar vamos a tomar el día de hoy por eso marcamos una corrección después de esto los que no están conectados ya no voy a más aceptar una posterior reclamación ¿está bien? entonces acá para eso nos conectamos para que puedan reclamar si piensan diferente a mí entonces me reclaman me muestran y yo les cambio o sea llegamos a un acuerdo sin ningún problema pero posterior a esto ya no voy a más a tener no voy a más considerar ni un cambio porque ya voy a pasar todos los puntajes ¿está bien? entonces si acá no hay ningún problema yo el día de hoy empiezo a pasar todos los puntajes ¿correcto? entonces ya no hay más cambios posteriores y voy a estar esperando lo que le había pedido el 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 ítem el nombre completo de la persona el ítem o los ítems que se tienen que revisar ¿está bien? porque me voy a ir la semana que viene a sentarme ya en la facultad con ellos y a verificar y todo lo que corresponde sumarle ¿está bien? eso hablo de la primera parcial y de la segunda parcial es que encontramos algún error en estos exámenes muy bien empezamos entonces el primer ítem dice marca la respuesta que contenga el enunciado más correcto el enunciado más correcto cuando le pide siempre le pide lo más correcto entre las todas las opciones que hay la circulación se divide en una circulación sistémica el cual también es llamada circulación mayor o circulación perispérica correcto la circulación pulmonar es la circulación menor correcto circulación sistémica o circulación mayor o circulación periférica empieza en el ventrículo izquierdo aorta y regresa a través de las venas cavas superior e inferior a la aurícula derecha todo esto son circulación mayor circulación menor empieza en el ventrículo derecho con el tronco pulmonar se bifurca se va a los pulmones como arteria pulmonar y regresa como las venas pulmonares a la aurícula izquierda circulación menor el gasto cardíaco ¿qué es el gasto cardíaco? habíamos dijido habíamos dicho perdón que el gasto cardíaco es todo lo que nuestro corazón bombea en un minuto ¿correcto? cantidad de sangre en el corazón bombea en un minuto ¿está bien? ¿está bien? en una persona adulta normal el gasto cardíaco aproximado es de 5 litros minutos ¿correcto? esto también habíamos dicho entonces como todas son correctas la más correcta va a ser marcar que todas están correctas perfecto número 2 funciones de las venas vía de paso de la sangre hacia el corazón dijimos que la diferencia entre una vena y una arteria es que la vena vuelve al corazón todas las venas tienen que volver al corazón y todas las arterias tienen que salir del corazón eso es eso es la forma de 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 nombrar a un vaso arteria o un vaso vena ¿correcto? por eso es que por ejemplo las venas pulmonares hasta le había explicado las venas pulmonares son venas por más que ellos traigan sangre rica con oxígeno ¿correcto? porque lo normal es decir que la arteria transporta sangre rica en oxígeno ¿correcto? pero las las venas pulmonares están trayendo sangre rica en oxígeno y son venas ¿por qué son venas? porque están llegando nomás al corazón y lo mismo la arteria pulmonar o el tronco pulmonar está saliendo del del corazón y está llevando sangre sin oxígeno a los pulmones ¿pero por qué es una arteria? porque está saliendo del corazón ¿correcto? lo habíamos explicado también entonces la venas es la que trae sangre al corazón ¿correcto? ¿las venas sirven de almacenamiento? correcto porque tienen mucha tienen una capacidad de distenderse muy grande también entonces se distienden y sirven de almacenamiento 64% de la sangre más o menos se almacenan en la sangre correcto también las venas ¿se acuerdan que dijimos que podían modificar el gasto cardíaco al contraerse? correcto las venas también sirven como bombas venosas para aumentar el gasto cardíaco se contraen y aumentan el gasto cardíaco ayudan a regular el gasto cardíaco aumentando el retorno venoso lo que recién dijimos al contraerse correcto retornan más sangre al corazón si el corazón tiene más sangre el corazón va a bombear más sangre correcto ayuda entonces al regular el gasto cardíaco todas son correctas correcto el examen si está preparado para que ustedes puedan volver a estudiar por medio del examen yo no soy nunca fui ajeno de mi examen no es que no le voy a querer mostrar o le voy a querer hacer alguna alguna trampa a mi examen eso nunca 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 voy a hacer y nunca nunca se me antojó hacer si ustedes se fijan en el examen es un examen que hasta le va a servir para que puedan repasar correcto son respuestas concretas sin trampas entonces para que puedan estudiar de él para el final nuevamente no les digo que voy a sacar igualito pero siempre por ahí cerca ¿está bien? el número 3 marca la respuesta que contenga el enunciado más correcto si una persona no se mueve y está de pie mucho tiempo aumenta la presión en las venas correcto ¿qué dijimos? un poco me voy a ver acá acá tenemos la venas de nuestros pies acá la vena femoral bastante ilustrativo pero para que se entienda no está bien si estamos de pie la gravedad está actuando en este sentido correcto está actuando en contra de los vasos que quieran retornar sangre al corazón correcto entonces la gravedad está presionando acá los vasos entonces la gravedad va a aumentar la presión de acá arriba correcto de los vasos sin embargo los vasos que están por arriba de nuestro corazón nuestra bomba central la presión va a ser menor esto habíamos hablado correcto acá va a ser mayor porque la gravedad está en contra acá va a ser menor porque la gravedad está a favor correcto porque todo tiene que regresar al corazón nuestra bomba central entonces si estamos de pie va a aumentar obviamente la presión dentro de las venas correcto ¿por qué? porque la gravedad está actuando en contra de ellas entonces va a favorecer incluso a que se almacene más sangre acá en las venas correcto que se almacene más cantidad de sangre en las venas correcto hasta que esta sangre pueda vencer esta presión y pueda volver al corazón la forma de que esta sangre venza esta presión es que contrallamos o que doblemos la pierna correcto y usemos los músculos de bomba correcto entonces se inyecta al corazón y disminuye la presión acá en los miembros inferiores habíamos hablado correcto o que la bomba en sí empiece a bombear con más fuerza para poder vencer una de esas cosas tienen que pasar correcto para poder vencer esta fuerza la resistencia que está siendo ejercida por la gravedad entonces sigamos con nuestra pregunta si una persona no se mueve y está de pie mucho tiempo aumenta la presión en las venas correcto ya que la bomba venosa no trabaja si estamos quietos la bomba venosa no va a trabajar y se produce edema ¿se podría producir edema? o no se podría producir edema ¿qué pasa si la vena está sostenida? si estamos de pie mucho tiempo y las paredes de estas venas están soportando mucha tensión mucha presión ¿qué va a pasar con la vena? la vena se va a adaptar a esta tensión ¿y cómo se adapta a la vena? se adapta aumentando su tamaño se dilata correcto esa es la adaptación de nuestra vena nuestra vena está el interior de nuestra vena está conformado por válvulas correcto las venas tienen válvulas que no permiten el flujo retrógrado de sangre correcto cuando sufre mucha presión se adapta a la vena pero sus válvulas no sus válvulas no tienen la capacidad de distenderse entonces se vuelve una válvula insuficiente ¿qué es una válvula insuficiente? habíamos hablado que es la que permite el flujo retrógrado de sangre o sea la sangre vuelve correcto y esto va a producir por ejemplo el ¿cómo se llama? las 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 venas varicosas también se va a producir edema porque la presión está sostenida o sea la presión hidrostática va a aumentar muchísimo acá si la presión aumenta habíamos hablado cuando hablamos de presiones en el filtrado correcto habíamos hablado que la primera presión era la presión hidrostática capilar correcto que es la presión propia de la sangre la presión que es ejercida por el peso de la sangre por la gravedad misma correcto y esto es en contra del vaso esto tiende a fugarse si la presión aumenta esta presión aumenta y esto va a tender que salga el líquido hacia el intersticio correcto y esto produce edema líquido en el intersticio edema correcto y a la larga venas varicosas correcto edema y venas varicosas edema por aumento de la presión hidrostática capilar edema por las válvulas insuficientes del sistema venoso por la dilatación que sufre con la mala nutrición y con la mala nutrición muscular cutánea así como dolor debilidad en los tejidos piel úlcera todo esto va a producir va a tener una mala nutrición también la sangre se va a empezar a estancar la sangre va a estar circulando correcto muy bien un poco que más resumiendo las venas al soportar el aumento de la presión se dilata pero las válvulas no crecen se quedan insuficientes y no permiten el flujo retróleo correcto todo correcto comprobamos que todo está correcto una persona que camina tiene su presión venosa en los mismos inferiores por debajo a los 20 milímetros de mercurio incluso mucho menos correcto porque porque los músculos al caminar se doblan y están eyectando la sangre hacia el corazón y no se está acumulando en las venas o sea en los miembros inferiores entonces la presión es baja sin embargo una persona que se mantiene parado y sin mover las piernas más de 30 segundos la presión aumenta a 90 milímetros de mercurio correcto una persona que está quieta por un periodo de tiempo esta sangre va a empezar a acumularse porque no va a poder vencer la resistencia que habíamos hablado correcto y va a empezar a aumentar progresivamente la presión venosa en los miembros inferiores perfecto hasta contraer los músculos de los miembros y así eyectar la sangre disminuir la cantidad de sangre en las venas y disminuir la presión o que la bomba empiece a aumentar su trabajo su fuerza de bombeo la fuerza impulsora de la sangre son los músculos del miembro inferior llamada bomba venosa o bomba muscular correcto lo que ya dijimos correcto 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 todo es correcto muy bien marca la respuesta que contenga el enunciado más correcto el retorno venoso es la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha por minuto correcto la cantidad de sangre que hemos hablado que es la cantidad de sangre que vuelve nomás al corazón y vuelve a las aurículas derechas por medio de las venas cabas correcto es el estiramiento de la aurícula derecha el que inicia un reflejo nervioso como sido como reflejo de vanbridge llega primero al centro vasomotor del cerebro y después vuelve al corazón a través de los nervios simpáticos y los vagos aumentando también su frecuencia cardíaca correcto un reflejo de vanbridge el reflejo de vanbridge habíamos hablado que ocurre cuando llega sangre más sangre a la aurícula derecha esto dilata distiende las paredes en las aurículas y se encadena una serie de reflejos correcto uno de ellos es el reflejo de vanbridge correcto para aumentar la frecuencia cardíaca en sí correcto se va por los nervios nervios aferentes y después enseguida vuelven la respuesta por los nervios dependiendo simpáticos o nervios vagos también simpáticos para aumentar la fuerza de contracción fuerza cardíaca y los nervios vagos sistema parasimpático para realizar los opuestos dependiendo ya lo que queramos realizar correcto la ley de Frank Starlin afirma que cuando aumenta la cantidad de flujo sanguíneo hacia el corazón se produce un estiramiento de las paredes de las cámaras cardíacas como consecuencia estiramiento del músculo cardíaco que se contrae con mayor fuerza cuando hay más sangre se distiende nuestras sarcomeras correcto la unidad anatomofuncional que de los músculos al distenderse lo que produce es un mejor acoplamiento actina miocina o sea que la actina se agarre o sea que la miocina le agarre mejor a la actina y si se agarran mejor si existen más puentes cruzados entre ellos obviamente que la fuerza de contracción va a ser mayor correcto entonces mayor estiramiento mayor fuerza de contracción correcto también funciones del sistema linfático conservación de proteínas y líquido plasmático mediante que se absorbe el intersticio y se vuelve la circulación venosa correcto ellos van a absorber el líquido intersticial y el líquido intersticial contiene algunas proteínas contiene líquido plasmático y esto va a retornar nuevamente a la circulación venosa va a terminar en el ángulo yúvulo subclavio ¿se acuerdan? ángulo de pirogos y así retorna nuevamente a través del conducto torácico o a través de la gran venda linfática la plasma y las proteínas que contenga a la circulación sirve como defensas correcto están relacionados a órganos inmunológicos perfecto hemos hablado también de esto absorción de lípidos a través de kilomicrones también habíamos hablado de esto un poquito sistema linfático al igual que sistema venoso presenta válvulas correcto sistema linfático de la misma forma que el sistema venoso también está compuesto de válvulas para evitar el flujo retrógrado de la sangre todo es correcto marca la respuesta que contenga el enunciado más correcto el reflejo quimio receptor no es muy importante en la regulación de la PA presión arterial al no ser que éste esté por debajo de los 80 milímetros de mercurio su importancia radica en el control de la respiración correctísimo hasta habíamos hablado está bien quimio receptor tiene poca colaboración en la regulación de la presión arterial al no ser que la presión arterial caiga demasiado caiga por debajo de 80 ahí sí el quimio receptor actúa como un regulador también en la presión arterial el que el que regula la presión arterial con los cambios mínimos es el varoreceptor que es el el receptor que detecta estiramientos del vaso sanguíneo correcto estamos hablando de regulación de la presión arterial a corto plazo cuando hablamos de quimio receptor varoreceptor o isquemia del sistema nervioso regulación a corto plazo regulación rápida correcto entonces está bien sobre el reflejo varoreceptor su principal función es detectar cambios en el estiramiento de vaso lo que recién dijimos correcto varoreceptor estiramiento de los vasos el que detecta también el grado de estiramiento si hay poca distensión o si hay mucha distensión así regula la presión arterial de ese modo esto también otra función importante es la regulación de los cambios de postura correcto si no teníamos varoreceptor decíamos que cuando estamos acostados y nos levantamos la presión por la gravedad va a actuar tanto sobre la cabeza correcto que no va a llegar no va a llegar oxígeno correcto porque va a estar actuando en contra de los vasos contra de la bomba correcto porque la bomba va a estar bombeando se va a encontrar y van a bombear sangre hacia la cabeza va a bombear hacia los miembros inferiores estamos hablando del sistema arterial estamos hablando del sistema venoso no se confundan que eso es lo mismo retorno venoso que bombear la sangre ¿está bien? que al bombear la sangre si estamos parados vamos a bombear en contra de la gravedad la gravedad está en este sentido correcto entonces la presión va a caer tanto porque estamos estamos adaptados a a un flujo sanguíneo X al estar acostado correcto al levantarnos esto cambia correcto ¿por qué? porque esa misma fuerza no va a conseguir vencer más la gravedad que hace rato no teníamos cuando estábamos acostados correcto entonces si no teníamos el varor receptor correcto esto este cambio de llegada de sangre porque va a cambiar la llegada de sangre al cerebro y vamos a hacer que a veces no aguantásemos que nos desmayemos ¿por qué? porque nos iba a llegar sangre al cerebro correcto esta otra función importante del varor receptor entonces el varor receptor detecta estos cambios de posturas y estimula el sistema simpático produce una descarga simpática para disminuir esto ¿correcto? perfecto marca lo más correcto la noradrenalina y la adrenalina son hormonas potentes que producen vasoconstricción correcto son hormonas simpáticas que producen vasoconstricción pero la que realiza una vasoconstricción más potente es la noradrenalina correcto habíamos hablado que la noradrenalina tiene receptores tipo alfa lo que tienen los vasos sanguíneos correcto por eso son mucho más afines a ellos ya que los vasos sanguíneos poseen mayor afinidad por la noradrenalina en lo que es vasoconstricción en lo que es vasoconstricción estamos hablando de vaso ya que los vasos tienen receptores tipo alfa adrenérgicos y los alfa son de mayor afinidad de la noradrenalina perfecto anunciado correcto sustancias vasoconstricción toras humoral cuando estábamos hablando de regulación humoral hablamos de ellas la noradrenalina la antiotensina 2 y la vasopresina correctísimo sustancias vasodilatadoras bravisinina histamina histamina provoca una dilatación arteriolar y aumenta la permeabilidad vascular perfecto hasta incluso habíamos dado ejemplos por ejemplo la histamina en las reacciones alérgicas cuando tenemos reacciones alérgicas tenemos liberación de histamina y la histamina provoca edemas ¿por qué se provoca edemas? por el aumento de la permeabilidad vascular aumenta la permeabilidad vascular al aumentar la permeabilidad vascular hay fuga de proteínas desde el plasma el plasma o sea estas proteínas actúan como soluto y atraen agua hacia sí correcto se acumula agua entonces en el intersticio acumulación del líquido intersticial es lo mismo que decir edema entonces correcto también todas son correctas profesor ¿sí? ¿vai corrigir biofísica así o va a ser por la plataforma? así también ¿no ¿no no 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 ¿cuál ¿cuál está hablando? ¿biofísica o fisiología no 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 corregir directamente por la plataforma ¿cómo? ¿sí? ¿sí? ¿ahá? ¿sí? ¿no no no mas esse é um 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 link que se subir 24 horas acertando a plataforma Esa es corrupción. ¿Cómo? Es porque, prof, da última, lembra que tinha umas questões que não ficaram salvas na plataforma? Ah, tá bom. Talvez possa ter alguma coisa do tipo, alguma prova de algum aluno, né, é bom que já evita, tipo, depois ficar, tipo, ah, minha nota mudou e tal, entendeu? É porque, da última correção, o senhor fez diretamente pela plataforma. Aí a gente já foi acompanhando a nossa prova, o nosso gabarito, e comparando com o gabarito do senhor, entendeu? Entendi, entendi. 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 Conseguen me acompañar ahí? Sí, profesor. Sí, profesor, da para ver. Quita nuestra prueba. Ítem 1, todas las anteriores, como habíamos visto. Ítem 2. Todas las anteriores. Ítem 3, todos son correctos, ya corregimos. Ítem 4, todas son correctas, ya corregimos. 5. Sí. A 5 está marcada certo mesmo, Adri. Está marcado que só a A e a C está correta. Não é isso? É, todas são corretas, na verdade, né? A 5? Isso. A 5 pergunta é incorreta, aí está lá a alternativa. É, então. Só a A e a C estão corretas. Aí essa é incorreta. No meu caso, por exemplo, no meu caso, por exemplo, essa opção, solo A e A e a C estão corretas, estava na letra B. Então, houve uma troca, mas pela lógica, eu deduzi que seria a resposta essa, né? Só a A e a C. Esse faz mesmo, isso não importa, porque isso vai trocar mesmo, porque isso é anticola, também, para ninguém falar letra A e a resposta, então outro marcar. E se vai embarulhar mesmo, isso não faz diferença, tá bom? Mas essa é a resposta mesmo, né? Prof, A e C, só A e C. Ok. Porque o enunciado está pedindo A incorreta, e a gente chegou na conclusão que todas são corretas. E a letra E fala solo A e C estão corretas. Por ele falar solo A e C são corretas, está obviando a letra B e a letra D, que também são corretas. Por isso, a letra D a resposta, porque quem não é anunciado está pedindo A incorreta, tá bom? De acordo? Sim, tá ok. Este também já corregimos, todas são corretas sobre os quimio-receptores, os receptores. Estamos seguindo com o chinho azul. Também já corregimos, todas são corretas. Pregunta 7. Sobre a regulação a longo prazo da pressão arterial, podemos dizer que os determinantes são a eliminação e a ingesta de água e sal? Correto, está falado muitíssimo da regulação a longo prazo, a regulação do sistema renal corporal. Correto? Quando há muita quantidade de água, triuresis por pressão. Quando há muita quantidade de sal, natriuresis por pressão. Isso é verdadeiro. Marca a resposta incorrecta. Aumento de eliminação de água por meio de pressão, consideramos? Triuresis por pressão. Correto. Aumento de eliminação de sal, natriuresis por pressão. Correto. Aumento de eliminação de água por pressão, diuresis por pressão. E aqui está natriuresis por pressão. Por isso está deixado. Letra C, então, incorrecta. Letra D diz, A e B são correctas. Também é correto. Todos são correto, então também é correto. Letra C, a resposta é correto. Para aumentar a pressão arterial, o sistema nervioso, produce três cambios. Que são? Contracção. Marca a incorreta. Está pedindo a incorreta de novo. Para aumentar a pressão. Correto. Contracção de as arteriolas sistêmicas, vai aumentar a pressão, a resistência vascular periférica, vai aumentar a pressão arterial. Correto. Contracção de as venas, vai aumentar o retorno venoso, vai aumentar o gasto cardíaco, vai aumentar a pressão arterial. Correto. Estimulação direita do coração, estimulando o sistema simpático. Aumento de frequência cardíaca, aumento de força de contracção. Correto. Vasodilatação. Que é o que vai produzir a vasodilatação? A vasodilatação é um mecanismo regulador da pressão arterial, ou seja, um mecanismo para descender a pressão arterial. Nós estamos perguntando o que poderíamos fazer para aumentar a pressão, não para descender. Por isso, letra D é a incorreta. O 11. Marca a incorreta. La renina é uma enzima proteica que se sintetiza e se almacena em forma inactiva. Correto. Como prorrenina. En as células yultalomerulares. Correto. A nivel de arteriolas aferentes. Correto. Y posee una duración de entre 30 a 60 minutos en la sangre. Correcto. Letra D. Correcto. B. Enzima convertidora de angiotensina. La ECA. Se encuentra presente en el endotelio de los vasos pulmonares. Correcto. Producido por los vasos endoteliales en los pulmones. Y tiene como función convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Correctísimo. Sistema de renina angiotensina 2. La hipoperfusión renal. O sea, el bajo flujo de sangre que llega por la arteriola aferente. Por la arteriola aferente. Es detectada por las células yustalomerulares. Que en su respuesta liberan una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina. Muy fácil ya esto. Correcto. Incorrecto. ECA. Endotelio pulmonar. Las células yustalomerulares las que secretan es la prorrenina. El 12. Marca la respuesta que contenga el enunciado más correcto. Endotelina. Vaso constrictor. Ligerada por las células endoteliales dañadas. Claro. Su principal función va a ser evitar las hemorragias. ¿Por qué? Porque si tenemos un vaso que está sangrando. Correcto. Si disminuimos su calibre. Va a empezar a sangrar más. Menos. Correcto. Es lo mismo que esté abierto una canilla. Y ustedes van y cierran un poquito más esas canillas. Para que se pierda menos agua en ese caso. Correcto. Lo que se produce. Una liberación de la endotelina. Bien más picado. El oxido nítrico. Es un vaso dilatador. Producido por las células endoteliales sanas. Correcto. Una célula endotelial dañada no va a poder liberar oxido nítrico. Correcto. Porque va a producir lo opuesto. Va a abrir la canilla. ¿Se entiende? Y se va a perder demasiado sangre. Correcto. Cuando hay un vaso dañado. Usted tiene que pensar que el objetivo va a ser cerrar la canilla. Entonces. Si o si se va a liberar algún vaso constrictor. Es correcto también. El C. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Para la contracción del músculo liso se necesita ATP. Y para la formación de ATP se necesita oxígeno. Además de oxígeno. Nutriente. Correctísimo. Todavía hemos hablado muchísimo. Muy bien. Para obtener ATP. Si o si necesitamos oxígeno. Aunque me digan que existe la vía. La vía. De la. Del. La vía del. Vía anaeróbica. Correcto. Pero la vía anaeróbica. Como habíamos explicado. Depende otra vez de la vía aeróbica. ¿Se entiende? No esto habíamos hablado. Entonces. Correcto. Cuanto menor es la cantidad de oxígeno. Mayor es la vasodilatación. Esto es el principio. Esto. Esto produce la incapacidad del músculo. De contraerse. Correcto. Si hay una disminución de oxígeno. Correcto. Nosotros necesitamos oxígeno. Para generar energía. Para generar ATP. Si no tenemos ATP. Las cabezas de las miocinas. No pueden realizar su hidrólisis. No pueden realizar su golpe de potencia. Entonces no se pueden contraer. Entonces se relajan. Y se produce la vasodilatación. Correcto. Todas son correctas. El medio de transporte más importante de sustancia entre el plasma y el líquido intersticial es la difusión. Correcto. Por difusión ocurre casi todo. Difusión que sería movimiento de solutos de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. ¿Las proteínas del plasma producen la presión coloidosmótica plasmática? Correcto. Las proteínas que están en el plasma van a producir la presión coloidosmótica del plasma. Que va a tratar de reabsorber el líquido del intersticio. O va a tratar de que el líquido no se fugue hacia el intersticio. Correcto. La constricción de las arteriolas conlleva un aumento de la resistencia vascular periférica. Esto puede producirse mediante la constricción arteriola. Conlleva un aumento de la resistencia vascular periférica. Correcto. Y esto puede producirse mediante la angiotensina 2. Correcto. La angiotensina 2 produce vasoconstricción arteriola. Y esto conlleva un aumento de la resistencia vascular periférica. Y esto conlleva un aumento de la presión arterial. ¿Cuál es verdadero? 16. Sobre la aldosterona. Aumenta la reabsorción de sodio a nivel renal. En consecuencia, aumenta la retención de agua. Correcto. ¿Se acuerdan que la angiotensina 2 actúa también sobre la glándula suprarrenal y ella libera aldosterona? Y la aldosterona actúa sobre la parte más distal de los túbulos, produciendo un aumento de la reabsorción de sal. Y en consecuencia, a esta sal le va a seguir el agua. Aumenta la retención de agua. ¿Verdadero? ¿La presión en la aurícula izquierda? ¿Es la presión venosa central? Incorrecto. ¿Cuál es la presión venosa central que habíamos hablado? La presión en la aurícula derecha. Esa es la presión. La presión que se ubica dentro de la aurícula derecha es la presión venosa central. Entonces, este es falso. ¿En cuáles los siguientes valores un aumento tiende a reducir la filtración capilar? Si la presión hidrostática del capilar aumenta, va a aumentar la filtración porque es la presión producida por el propio peso que tiende a salirse del capilar. ¿Correcto? Si la presión osmótica coloidal del plasma aumenta, ¿qué va a producirse? Va a atajarse el líquido dentro del plasma. Coloide plasmática. Las proteínas plasmáticas. Si aumentan estos, estos van a permitir que el líquido salga del capilar. Porque estamos hablando del plasma o del capilar. Entonces, nos van a permitir que el líquido salga del plasma, salga del capilar. ¿Correcto? Va a retener, estas proteínas van a retener el líquido. Y si retienen el líquido, se reduce el pasaje de sangre del capilar hacia el intersticio. O sea, se disminuye la filtración capilar. Letra B. ¿En cuáles los siguientes valores? Sería de esperar un aumento en una persona dos semanas después de un incremento en la ingestión de sodio. Este incluso ya había salido en un caso clínico. ¿Correcto? Para... Y habíamos incluso desarrollado. Corregido juntos. Pectio natriurético auricular. La respuesta. ¿Qué parte de la circulación tiene mayor distensibilidad? ¿Cuál es la estructura? Las venas. ¿Correcto? Y así terminamos. Creo que no hay ninguna reclamación en este examen. Entonces... Entonces cerramos por acá el examen de fisiología 1. El examen de fisiología 1 ya no recibo ninguna reclamación. ¿Está bien? Ninguna. ¿Correcto? Si hay falla en la recargación de la nota, hay otra cosa. ¿Correcto? Ahí ya va a ser con la parte de informática y eso. ¿Correcto? Pero el examen en sí ya no se toca. ¿Correcto? Se mostró. Ustedes tuvieron tiempo incluso para ordenar sus ideas. ¿Correcto? Se dan cuenta que el examen no fue preparado para engañarle a nadie. El examen... Del examen salió solamente lo que vimos en clase. No fue complicado. Entonces... Está todo ok hasta aquí. Entonces vamos a salir y vamos a volver a entrar para corregir biofísica. ¡Gracias!